Cuando la ciencia médica dice yo no puedo, es cuando el bisturí de Dios empieza a actuar y la fe empieza a trabajar y cura, porque donde el hombre dice yo no puedo, Dios activa su poder y se puede, por eso nosotros por vías espirituales, por vías de alto poder, por vías astrales, logramos lo que otras personas no han podido lograr, el éxito, la felicidad, el triunfo, puedes salir adelante con mi ayuda, puedes lograr el éxito, únicamente tienes que marcar mis teléfonos, si puedes venir a la consulta, mucho mejor, llama y pida la dirección, estoy para servirle, estoy para darle la solución a su problema, únicamente visíteme, regáleme 5 minutos de su tiempo, yo le daré una eterna vida de solución, soy hijo de una vieja karateja, una secretista, una espiritista, una bruja, hijo de un pitonizo, directamente, para darle solución a toda clase de problemas, yo a ustedes los protejo, pongo una aura protectora en su negocio, una aura atrayente para que llame clientes, pongo una aura de espantar malos enemigos, de espantar malos vecinos, acelero matrimonios, noviazgos, acelero procesos que tengas, si tiene personas que han sido condenadas, yo saco condenados de la cárcel por vías espirituales, por vías astrales, trabajo boduaitiano, y le digo a usted cómo protegerse de una brujería, cómo protegerse usted de un salamiento, de una hechicería, de una maldad, cómo salir adelante, cómo lograr el éxito, cómo lograr el triunfo y la felicidad, para que usted sea una persona envidiada por muchos, y a la vez que usted va a ser envidiado, tiene que ser protegido, por eso yo rayo madera en Campo Santo, y hago rituales de alto poder todas las noches, después de las 12 de la noche, hago rituales hasta las 2 de la mañana en Campo Santos, y en cementerios, para protegerlos a ustedes, para terminar sus trabajos astrales, soy el avatar de la nueva era, soy el espiritista de las ciencias ocultas, soy el radar humano, detecto elementos perdidos, caleta.